Hasta la próxima semana con música Que si puedo reír O si puedo llorar Preguntas por mí Por curiosidad Quisiera decir que te extraño a rabiar Que ya no puedo más Si estoy bien o mal Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así de mí No estoy Vino por las calles sin pensar No sigue escuchando Abrazos sin sentir Soy el único muerto que puede caminar